Empezamos a hablar de Qatar porque nos trajo la información de Lizzy Fernanda. Obviamente la fuimos a buscar a Lizzy y esto nos decía. Lizzy querida, te consulto. ¿Qué pasó que no vas al Mundial? Tenemos entendido. Ibas a ir al Mundial como una de las grandes figuras de Telefe y nos centramos en eso. Ah, pero no por el trabajo, por el proyecto de mi programa y por quién es la máscara, por las dos cosas. A nosotros la producción había llegado como que por las leyes de Qatar y demás, que son cosas de otro mundo, supuestamente se se había bajado y demás. Cuando vean el programa van a ver que no es por eso. No tiene nada. Porque sale de una manera especial. ¿Cómo, cómo? Porque sale de una manera especial. ¿Qué cosa sale de una manera especial? El programa. Ah, Lizzy, ok, bueno, aclaramos eso, no tiene nada que ver. Sí, no tiene nada que ver, si no voy por eso. Pero estabas vos con otros compañeros figuras del canal que iban a ir, eso sí. Sí, yo solamente hablé con Ale de mí y no sé los demás. Claro, y cuando te dijeron el motivo era por el tema del trabajo. Claro, sí, 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 sí. Bueno, buena hora que sea. Sí, gracias a Dios. No tiene nada que ver con lo otro, no sé poco. Nada que ver. Nada que ver. Está bien, no, porque está bien. Sí, de todos modos. De todos modos no está bueno, digamos. Claro, no está bueno, pero hubiese ido igual, no me importa. ¿Hubieses ido igual? Por supuesto, mirá, mi amor, o sea, yo no es que soy travesti ahora porque hay leyes. Claro, no, obvio, por más de que en el país sean tan hostiles a veces. Yo iría igual, por supuesto sería ubicada y respetuosa de acuerdo al lugar de cada una, a la cultura de cada una, pero iría igual. Claro. ¿Y con el canal hablaste de esto? Che, mirá que ellos son re molestos con esto. No hubo necesidad porque nunca siempre, desde un primer momento ya se sabía que no iba a poder ir. Claro, igualmente si te tocaba ir el canal, obviamente te bancabas, te apoyabas en todo y... Sí, siempre, siempre. Sí, 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 ya ha pasado con Rusia lo mismo, un poco más tranquilo, pero no... Ah, en Rusia pasó lo... Y sí, sí, así decían, pero finalmente no pasó nada. Pero bueno, la pasaste de manera, la pasaste de manera. Sí, para nada, perfecto, al contrario, hermoso.